Bienvenidos a la Asignatura de Construcción de Instrumentos Psicológicos. Vamos a revisar en esta pequeña presentación sobre la importancia de los instrumentos psicológicos en nuestra carrera profesional. Implica recorrer el camino apasionante de su construcción, además que permite identificar y seleccionar procesos metodológicos y estadísticos en función a la construcción de un instrumento psicológico. Esto nos va a ayudar al registro de datos de forma cuantitativa y analizar los principios y normas de la ética profesional del psicólogo. Mi nombre es Mauricia Matos Pampas, soy profesional en el área de Psicología, licenciada, así también soy licenciada en Educación, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la carrera de Psicología y egresada de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe en la carrera de Educación. Tengo estudios de posgrado, actualmente llevando una maestría en Psicología Clínica con mención en Neuropsicología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tengo una maestría con mención en Docencia en el nivel superior, dada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctorado concluido en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, se lleva una especialización en Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Dentro de mi experiencia laboral, he trabajado como docente de pregrado en varias universidades, dentro de ellas la Universidad Autónoma, también he sido docente de pregrado en la Universidad de Ciencias y Humanidades, he trabajado dentro del área de formación en habilidades interpersonales a nivel de posgrado en la Universidad San Ignacio de Loyola, igualmente he trabajado como docente de pregrado en la Universidad Privada del Norte y he trabajado también desde las habilidades blandas en habilidades interpersonales a nivel de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como también he sido formadora tutora virtual dentro del área de su ciudadanía por la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué tenemos que esperar dentro de la asignatura? ¿Cuál es su trascendencia? Vamos a ver que al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de otorgar validez, confiabilidad y valemación a los instrumentos psicológicos a través del análisis psicométrico, redactar informes de validación y reconocer los efectos éticos y axiológicos en su construcción y presentación. Además, recuerda que aprender a construir instrumentos psicológicos va a fortalecer tus habilidades investigativas. Recuerda que al aprender a construir instrumentos psicológicos vas a ingresar a un mundo fascinante de la ciencia psicológica. Esta asignatura se organiza en los siguientes aprendizajes. En la primera unidad vamos a desarrollar sobre evaluación y medición en psicología. Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de explicar los fundamentos y marco teórico para la construcción de instrumentos psicológicos con antecedentes de medición, diseñando una matriz organizativa y de consistencia teórica, identificando los atributos de los test psicométricos a partir de la elección del constructo en la elaboración del instrumento psicológico. En el desarrollo de la segunda unidad vamos a revisar los ítems en los instrumentos psicológicos, en donde el estudiante será capaz de aplicar las pautas para la redacción de los ítems y la puntuación en los test, reconociendo la importancia del proceso de validación como parte de esta adaptación y estandarización de los test. En la tercera unidad vamos a desarrollar sobre conociendo las normas de puntuación, en donde los estudiantes serán capaces de determinar la tabla de varimación y redacción de la ficha técnica a partir del análisis de los ítems en los test normalizados. En la cuarta unidad vamos a desarrollar sobre conociendo las normas de interpretación, en donde el estudiante será capaz de sustentar el informe del proceso de construcción y manual de la prueba psicométrica construida, teniendo en cuenta su clasificación y el principio ético en el proceso de construcción a través de una exposición formal. Bienvenidos a la Asignatura de Construcción de Instrumentos Psicológicos. Muchas gracias. Gracias.